Soy el que siempre se entrega con amor Porque ha sorrido sin una razón Y él me perdió sin una bendición Soy el que me humillado suplicó perdón Y me perdí, me dejó un herida No hay otra salida, no hay otra presión Lo que me hizo es mi pasado El interés caminado Digo como un paciente Que ahora yo solo soy Una mal perdida En mis penos se devuelve la vida Tu recuerdo enterro perdida No hay otra salida No hay otra salida No hay otra salida No hay otra salida Porque siempre se entrega con amor Porque ha sorrido sin una razón Y él me perdió sin una bendición Soy el que me humillado suplicó perdón Tú te breed, me dejó un herida Y él me perdió sin una bendición No hay otra salida No hay otra salida No hay otra salida de mis manos se le vuelve a la pinta tu recuerdo en el dolor pues venga, venga vamos a ser asesinos con tu mando y ahora soy la pampa en mi lado ¡Gracias por ver! Soy quien me permite en cuanto a su verdad Y en la vida sin por lo que va En cuanto a su muerte es su libertad Y en la componente crucificada de mi voluntad Y en mi vida se lo pereza ausencia Pero aparte de que ya no puedo amar En mi mundo se escribe y pasa En mi mundo se me deja mirar Y tengo que ir más lindo que ahora yo Solo soy una parte herida Que me dejemos en el aire perdido Y en la componente crucificada de mi movimiento Uberita, Uberita Vidio, Morcos esa asesina provinanda mi corazón Un amor Même pakai numin Sé que hayもの, zabita Un amor Uberita, Uberita Finio, Amos esa asesina Un amor Te amo Un amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!